A partir de hoy vino la gente de INAES de Nación, así que lo que estamos haciendo es crear más cooperativas con menos asociados. Nosotros tenemos un convenio hasta el momento por este año, a partir del año que viene, vamos a asignar nuevos proyectos a las cooperativas. Nosotros sabemos que hacemos todo lo que es trabajos para la comunidad, hacemos veredas, construimos adoquines, hacemos trabajos de saneamiento y más que nada se hace hincapié en lo que son el mantenimiento y la pintura de edificios públicos. Para mejorar los edificios, sean escuelas primarias, centros de salud, comisarías y demás. Así que vamos a seguir con esos mismos trabajos y a su vez las cooperativas van a poder realizar otro tipo de trabajos propios de ellos para que tengan otro ingreso y la cooperativa misma se pueda y sea sustentable en el tiempo. El programa exige que ellos trabajen solo 4 horas diarias y tienen un incentivo que la Presidenta anunció incluso un aumento en el mes de febrero y se va a hacer realidad el aumento en unos meses acá en Chaco también. Así que ellos trabajan solo 4 horas y las otras horas del día pueden trabajar en algo privado, haciendo changas, trabajando en otro tipo de cosas que no hay ningún problema. Ellos son monotributistas sociales que eso les permite también poder facturar cualquier trabajo que hagan dentro de la comunidad. Nosotros tenemos un cupo de 4.020 cooperativas desde que se inició el programa, que fue en diciembre del 2010. La gente que está en el programa ahora se está distribuyendo en cooperativas, no es que hay cupos nuevos. Desde el 2010 nos dieron un cupo de 4.020 y esos 4.020 son los mismos que ahora se están reorganizando y se está haciendo una actualización de datos.